a 15 kilómetros de la virginia se encuentra ubicada la primavera finca cafetera ofreciendo a propios extraños una vista maravillosa de los valles del río mapa y risaralda pueblos aledaños y de las montañas sembradas de café las cuales han sido declaradas por la unesco como patrimonio cultural de la humanidad una combinación de paisaje y cultura cafetera las instalaciones de la finca prestan el servicio de alojamiento rural lo cual le permite al turista disfrutar plenamente de esta región así como el conocimiento que puede adquirir respecto al proceso del café en toda su cadena y lo más importante poder degustar un aromático café la primavera consta de cinco habitaciones con capacidad de 20 camas para alojar 25 personas posee además kioscos para asados y elaboración de comidas así como para la realización de eventos especiales agapes reuniones las instalaciones poseen amplios corredores para zonas de descanso comedores y sitios de esparcimiento así como juego de sapo y mesa de ping pong mayor información visite nuestra página la primavera finca cafetera punto com